Bueno, ella es Jasmine, conocida como Jaspi Mentel Es una persona, una artista que se la van a encontrar seguramente en la línea H de los subtes Quiero ser, yo quiero vivir de la música Así que como que eso, bueno, me impulsó Y de un día para el otro tomé coraje y me fui primero a la línea A Que me fui a la H, que me dijeron que era más tranqui Hay de todo, hay como mucha gente que, digamos, que te escucha con ganas Y otra gente que capaz no te dice nada, pero yo me doy cuenta, viste, se bajan del vagón Sí, dos veces me pasó que un señor mayor, en una dije, bueno, lo de siempre Voy a tocar una canción para musicalizar el viaje Y un señor se paró y dijo, uuuh, se fue Y yo era casi nueva, yo tenía ganas de llorar Está todo bien, o sea, la verdad es que no podés decir nada Porque vos, en cierta manera, estás imponiendo, digamos, la música, ¿no? Entre comillas, porque nadie eligió escucharte Vos vas ahí y tocás, saben igual Pero creo que la mayoría responde lindo También es una cuestión Tengo bastantes influencias, viste, a la hora de componer Creo que ahí sale, bueno, toda la música que escuché Ante toda mi vida, en algún momento me quedó en el inconsciente Entonces, eso, cuando me siento a expresarme Sale cualquier cosa, me puede salir la canción del sapo Tengo, tengo, capaz, unos tanguitos También unas cumbias ¿Qué planes tenés? Claro, bueno, sí, el disco va a salir en unos meses, poquitos Por supuesto que el subte va a ser donde voy a vender O sea, voy a llevar en el subte Yo nunca le cantaría a un sapo Nunca le cantaría a ese sapo Pero no puedo evitarlo Se me está acercando Más Oyes ese ruido Que se está moviendo Oyes ese canto Que me va encantando A mí Piso con cuidado No vayas a saltarme Ya está a dos pasos Es que me está invadiendo El teboxito Pero este sapo No era como todos Él me está mirando Va a decirme algo Muy bien Oye, ¿por qué te ves de mí? ¿Por qué me miras así? ¿Acaso no ves que tan solo soy un ser indefenso? Mírame, tócame, siénteme No puedo hacerte daño No puedo hacerte daño Soy un sapo Nacido de la naturaleza Sapo que le gustan los árboles Yo no entiendo por qué te alejas de mí Por qué tus ojos me miran así Mujer, no pensaba ni tocarte Ni tocarte Yo no entiendo por qué te alejas de mí Yo no entiendo por qué te alejas de mí Yo no entiendo por qué te alejas de mí